Y hoy les vengo a hablar como Jorge, Jorge el papá, el hombre de familia. Hace unas horas atrás, está viral en muchos teléfonos aquí en Puerto Rico, un video íntimo de mi hijo, Ocean, a la cual obviamente tengo que darle el frente. Toda la vida he sido bien opinionado de todas las cosas que pasan en el país, fuera del país, conmigo, y este caso pues no va a ser la excepción. En el día de hoy quiero dar un breve mensaje de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando, y lo duro que ha sido esto. No voy a fingir aquí que esto no me ha afectado, pero para nada, soy un ser humano. Pero este mensaje quiero dividirlo en dos. Este mensaje quiero dividirlo en dos. Primero, a las personas que se preocupan por mí, a las personas que me han escrito, y a las personas que realmente están haciendo un party por esto, que están celebrando, que están jangueando duro en las redes sociales con esto. Uno, a la gente que se preocupa por mí, mi familia y yo dentro de todo estamos bien. Un golpe duro, complicado, bien complicado. Pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus mensajes que me han enviado. Aquí he sabido identificar mucha gente, incluso dentro de la misma industria de la música urbana, quien realmente se preocupan por uno o quien simplemente están por el negocio. Gracias por sus mensajes. Estamos bien dentro de todo, yo sé que vamos a estar sumamente bien. Nosotros somos una gran familia. Mi esposa y yo, toda la vida, nos hemos dedicado 100% a la crianza de nuestros hijos. Mi esposa, full, 24-7. Y nos coge de sorpresa. Nos coge de sorpresa que pasen cosas como esta porque se le meten horas a nuestros hijos. Siempre estamos con ellos, siempre estamos buscando la manera de hablar con ellos, de entenderlos. Mi esposa es una gran mujer, una gran madre. Yo siempre digo que no me considero el mejor papá, pero todos los días lucho para hacerlo. Siempre estoy ahí para ello. Tengo que ir a Colombia, vénganse conmigo. Tengo que ir, vénganse conmigo. Siempre estamos ahí. Y siempre estando ahí, mira lo que pasó. Es duro. Pero la vida continúa. No, no nos podemos detener. Oshan. Oshan es un gran niño. Es un gran chamaco. Tipo bien cariñoso, bien dado. Tipo que le gusta ayudar todo el tiempo. Adolescente. Buscando hacer cosas que realmente yo creo que todos las hicimos de adolescente. Lo único que, pues la única diferencia que no es estas magnitudes y mucho menos porque cuando yo me criaba pues no había teléfono. No quiero justificarlo. Yo no lo quiero justificar. No lo hizo bien. Pero que se haya ido el video viral habla peor de la persona que lo hizo viral. Pero estamos bien dentro de todo. Estamos trabajando con la situación y para adelante. Obviamente sé lo del video no lo estoy ignorando pero para nada. Pero para mí lo más importante ahora es dirigirme a las personas que están haciendo un party con este video. A los que están compartiendo este video. A los que le llega por WhatsApp se ríen y los envía para adelante. A eso pues disfruten, celebren. Yo creo que hablan más de ustedes que lo que posiblemente puedan hablarle a mi propio hijo o de mí. Yo he sido bien directo con esto y voy a seguirlo haciendo. Destruyanme a mí, caballo. O sea si tú quieres cuando yo me pare en un puesto de gasolina gritarme a mí lo que tú quieras grítame lo que te saque los cojones. A mí. Déjame a mi hijo quieto. Déjalo quieto. Relax.